Incluso teniendo a Neymar y Mbappé no puedes ganar, no puedes ganar, ¿por qué? Porque gana el colectivo. El Chelsea dirías que estrella mundial tiene, ¿no? Bueno, ahora no, igual dentro de cuatro o cinco años diremos que esta es una estrella mundial, ¿no? Pero está muy bien que gane un Chelsea o un City, no tienen una estrella por encima de los demás y eso a mí me gusta. España, por ejemplo, ¿no? En nuestra época no había un futbolista tipo de decir no, esta es la estrella del equipo, ¿no? Tú podías señalar a seis, siete, ocho, nueve, pues campeón de Eurocopa, mundial, Eurocopa, ¿no? La Francia de Deschamps, ¿no? Mbappé y Griezmann, cómo trabajan para el grupo, ¿no? Y si no, no juegan. Pues yo creo que es un mensaje muy positivo de que la estrella, la considerada estrella en el entorno dentro de un colectivo es un currante más. Si no, estás perdido. Gracias. Gracias. Gracias.